¿Qué hacemos con este ingrediente? La cara de ustedes me volvió a optado de algo. Esto, lo que tengo a la mano, es lo que llamamos el huevo milenario. Sí, el huevo que peor fama tiene en el occidente. Muchos piensan que están podridos, muchos piensan que realmente es un huevo milenario y en realidad es una mala fama. Bueno, generalmente son huevos de pato, sí, no de gallina, sino son de pato. Tradicionalmente viene envuelto en una especie de trigo amarillito, bien, bien naranjú y también en una especie de mezcla de cemento, que acá obviamente a ser importado no llega y llega ya así limpio al vacío. La vamos a abrir, así imprevista, miren, no tiene nada diferente a un huevo común. La vamos a abrir. En China también se llama huevo de flor de pino, porque vas a ver que en la parte que supuestamente es la yema, tiene unas florcitas, justamente por este color y por la forma, la gente del occidente lo bautizaron como huevo milenario y en realidad solamente es un huevo fermentado durante meses. La cara de ustedes me hubiera gustado tener bien en la tienda. Ahora vamos a hacer una receta clásica y riquísima con la esponja. Arrancamos lavando el arroz. Este es una sopa de arroz que se llama conchi. Generalmente es la base que es un arroz siete veces, o sea, una taza de arroz más siete veces de agua para su cocción. Es una especie de sopa untuosa y adentro se le puede agregar lo que vos quieras. Es una receta muy tradicional del sur de China, la zona del Guantón, y es un clásico clásico de la comida pantonesa. Especialmente desayuno, a la hora de té o inclusive a la noche han de dormir una sopita como para que vayas a dormir bien bien confortable. Primero lavamos el arroz. La misma medida para el arroz como el de agua. El arroz tiene que lavar tres veces para sacar el excedente de almidón. Este es el secreto, le voy a poner un chorrito de aceite y ahora vamos a dejar macerar 30 minutos a una hora. De esta manera el arroz se cocina más fácilmente. Para el que quiera le puede agregar también una pizca de sal. Y así lo dejamos reposar. Secretito, este agua de arroz no lo tienes. ¿Para qué lo puedo usar? ¿Para lavar la cara? No, eh. Lo puedo usar para regar plantas. Le van a querer hacer mucho más limpios. Este arroz que ya está reposado, fíjate que está mucho más blandito. Esto es lo que dice que está hidratado. Se va a cocinar más fácil. Si vos decís, se me ocurre hacer ahora, no tengo tiempo, lo quiero hacer, no pasa nada. Este paso lo podés llevar. Una taza, este bol de arroz va a ser siete de agua. Y así vamos a cocinar hasta que rompa el borde. Vamos a cortar un poquito de jengibre. Ahora vamos a cortar un pedacito de carne cero. Este que tengo es sornillo. Vamos a picar, pero cortando a mano. Acá tengo la carne y acá vamos a lavar un poquito. De esta manera evitamos que salga esa espuma medio como marroncito cuando lo hervimos. Bueno, así bien la valió. Dos a tres veces. Mirá todo el excedente que salió. A esta carne le vamos a agregar un poquito de bicarbonato. El bicarbonato es un termizador de carne, pero muy poquito le agregamos. Una piquita de sal, un poquito de jengibre que habíamos cortado recién. Muy poquitito. Le ponemos pimienta y le ponemos almidón. Ahora llega el momento de revelar qué hay acá adentro de este huevo. Pero antes de hacer eso, acordate de suscribirte al canal de YouTube. Acá en la capatita lo activás. Así no te perdés ni un ingrediente de tener un video. Y tiene esta característica florcita. Un copito. Lo vamos a cortar. Un minuto. Y mirá lo traslúcido que está. Y mirá cómo está esta yema. La vamos a cortar ahora en cubitos. Voy a cortar una parte en cubitos, una parte un poquito más grandecitos. Porque como es un elemento bastante caro, queremos que la gente se vea que lo estamos usando. Una vez que rompa el olor, le voy a agregar la carne. Pero ya un poquito. Así. Tuki-tuki. Como que queda como una especie de microalbondiguitas. Con la mano lo vamos rompiendo. Parece un montón, pero no es. Fijate cómo una taza de arroz con un bolsito de carne pudimos hacer tantas. Fijate cómo se va cambiando el color de las albondiguitas. Esta parte es importante de revolver constantemente porque se te va a pegar. Una vez que la carne cambia de color, vamos a poner esta parte de huevo que ya están cortaditos chiquititos. Y esto le va a dar gusto porque se va a ir como, ¿ves? Disolviendo en este caldo. Vamos a poner un poquito más de sal. Y esto ya está listo, apagamos el fuego. ¿Qué le vamos a agregar? Un poquitito más de pimienta si querés. Un chorrito de aceite de sésamo. Queda a dar mucho más gusto. Le ponemos los trocitos más grandes. Para que se vea que hay este ingrediente tan apreciado, por más que a ustedes no le gustan. Este es uno de los ingredientes más caros de China. El caviar chino. Este es el caviar chino. Exactamente. Mirá que ha inspirado le está, ¿eh? Cebollita de verdeo. Y un poquito de jengibre. Al final, hiritos. Al tratarse de la sopa. Con un poquito de carne le ponemos jengibre. Y así, chicos, listo el plato. ¡A probar! Y llega el momento más feliz, obviamente, de la degustación. Igual que he comprado, ¿eh? Así que con este huevo milenario, ¿qué podés hacer? Podés hacer este congi riquísimo. Sopa de arroz con carne de cerdo y huevo milenario. Nos vemos en el próximo serie. ¿Qué hacemos con este ingrediente? Ah, acórdate, suscríbete a mi canal, acá, la campanita. Así no te perdés de ni un video. ¡Sai chien!